Raza que sale Notaron que tenía un fuerte dolor Y no lograba apoyar Posiblemente por un accidente Con un vehículo Que evidentemente no le prestó auxilio Nos llevamos al veterinario Y allá el doctor nos dice Que Mateo tiene dos fracturas Que tiene rota la piel Todo, la radiografía La cita, todo nos salió En medio de sus limitados recursos Milena y sus hijas Lo llevaron al médico veterinario Quien les indicó que era una fractura Y requería cirugía Milena no contaba con los recursos económicos En ese momento Así que recurrió al programa Raza que sana De clínica Raza Y Mateo fue atendido Y operado por el doctor Luis Eduardo Restrepo Para aliviar un poco Los costos del procedimiento Y recuperar la patica De este chiquitín Paciente sufre Luxo fractura De la articulación Tarsiana Lo cual Se le realiza un procedimiento De artrobesis pantarsiana Generando pues una Anulación de la articulación De la misma Por medio de Placar Artrobesis Y tornillos bloqueados Gracias a la intervención quirúrgica Que se le realizó a Mateo El caso fue exitoso Y en este momento Se encuentra en recuperación Todos los mascotas Son de raza El caso fue exitoso El caso fue exitoso